Rompiendo récord, récord personal. No, te digo que Ana Guevara me quedó corta. Sí, sí, se queda muy corta y entaconada. Eso yo creo que Ana Guevara no lo puede hacer, ¿eh? Muy bien, Ceci, pero esas... No, si soy un partidazo también, pero no lo ven. Pero es que yo creo que eran más tus ganas del chismecito las que te hicieron correr. Es que es eso. Es como cuando te dicen, oye, te tengo un chisme, claro que vuelvas. Se te quita el sueño, se te quita el hambre, todo. Obvio, se te olvida todo lo que estás haciendo. Y fíjate que sí pasaron bastantes cosas este fin de semana. De entrada, lo principal, lo que se volvió tendencia, y cómo no, con tremenda boda, la de Marc Anthony y Nadia Ferreira. Marc Anthony, pues como sabemos, no es su primer matrimonio. También estuvo casada con J-Lo, que tiene dos hijos. Y la buena relación que hay entre todos, así como también con Ben Affleck, J-Lo, Marc Anthony, ahora Nadia. Bueno, se va agrandando la familia cada vez, ¿verdad? Y no digamos que de generación en generación, sino en la misma. ¿Puede mantener la buena relación con el ex y el del kinder? No, sí, no, 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 uno no logra pasar de la segunda salida, porque ni siquiera boda, pero ay, qué cosas. Oye, ves que también Bad Bunny se había vuelto viral por aventar el celular de una fan. Ah, sí, sí. Ya hay alguien que le dijo, quítate que ahí te voy, porque, ok, fue una descortesía lo que hizo Bad Bunny, pero esto ya también implica algo más grave, sobre todo por la condición que padece. Ese es el rapero Kanye West, que como sabemos, él ya había sido diagnosticado con trastorno de bipolaridad y que incluso ese fue uno de los factores por los que Kim Kardashian decidió ya no continuar con él, o sea, casada con él. Y que, pues bueno, ha sido muy complicado, él se fue a vivir a otro estado, a Wyoming y cosas así. Es que me imagino que va, ay, voy a la cocina por algo, ¿quieres agua? Sí, que regrese ya bien deslojado. Sí, ven, sí. Ahí está tu agua, ¿no? Sí, sí, algo así, pero, digamos, obviamente, pues en el núcleo familiar es donde más se vive, pero también fuera, como es la relación de Kanye West en el ámbito social, también influye muchísimo y esta no fue la, pues, otro asunto aislado, sino que también agredió a una señora que lo estaba grabando porque se nos puso un poquito altanero, grosero, esto fue lo que pasó. A ver, ¿o cómo? Pues sí, sí, está loca, está loca, debe estar incluso medicado, pero, pues, estas reacciones que tiene son intolerables y que, pues, bueno, a pesar de la condición no es tampoco una justificación para que él no pueda, pueda tratar a toda la gente así. No, no, imagínate uno qué culpa tiene, va muy campante en la calle y tómalo. Sí, y obviamente pones a tus hijos primero y es lo que estaba diciendo Kanye, pero, pues, entiendes que hay muchas situaciones y, pues, un contexto, ¿no? Y, incluso, Kim Kardashian se presentó en un evento y le preguntaron y, pues, se enojó, se enojó porque le preguntaron del señor Kanye, pero, ¿qué le podían decir si tienen no más cuatro hijos juntos? Pues, no más. Pues, no más. Hoy vamos ahora con Dana Paola que ha tenido una gira bastante exitosa con el Éxtasis Tour, se presentó en el Auditorio Nacional con varias fechas, incluso este fin de semana y dio una conferencia en la que platica que ella quiere seguir trabajando como cantante, como actriz, pero también está produciendo muchísimo. Y, por otro lado, en una entrevista le dijeron que, pues, los padres de Evany Escobar querían que Dana Paola interpretara a la joven en la serie y así es como respondió. Sí. Hola, Tania Bura, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien. ¿Cómo están ustedes? En orden, perdona, que no quisimos cooperar para que te sacaran. ¿Verdad? Sí. Que Tania es la sensación de Canal 6 porque ya se va a firmar. Todo Ecatepec se reunió. No, la verdad sí estuvo... Sí, no, no, mira, desde antes ya estaba pensándole unas cosas que no me cuadraban, pero está bien, muchas gracias por tu apoyo. No importa a nosotros la cuarta. Te vas a volver a ir, ¿eh? De deportes, hombre. Sí. Está bueno. Tania. Ay, ¿cómo es? ¿Qué pasó? Que le dieron una súper barrida a los 49 de San Francisco. Y necesario lo que dijiste, pero bueno. Pero, pues, es que es la realidad, o sea, desde un principio del partido ya se veía un poco complicado y no lo pudieron rescatar, así que, pues, Pelation, ¿no? Básicamente. Pelation. Pordy, pues, no pudo hacer nada. Pelation se lesionó y estaba afuera, había un cuarto coreback, o sea, ¿cuándo habíamos visto eso? Semana y cacho casi dos semanas para recuperarse, para, pues, estar por lo menos bien para este juego, pero por primera vez va a haber un duelo de hermanos. ¡No me digas! Eso está muy, muy padre. Son los que... Vamos a mensajes, Rata. Ay, qué triste que ya no quieras hablar de Super Bowl. A ver, vas mi querida Tania. Claro que sí. Hola, Carlos. Estoy confundida, la neta. Yo también estoy un poco... Ay, pero si vas nos traes rompope, ¿no? Yo sí quiero rompope. También rompope. Yo sí quiero 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 rompope.